Es un momento ya. Estoy esperando las indicaciones de mi abogado. Claro, pero vos le dijiste a él que hablarías, escucho. Pero estoy esperando sus indicaciones. ¿Qué vas a contar ahora en tu declaración, escucho? Y vamos a ver, fuimos llamados para hacer... Ellos manejan las preguntas. Escucho, hay muchas cosas que no figuran en la acta que vos sabés que no están más en tu casa que podrían estar en esas bolsas. Exageradamente. Está abandonado el presidente de la República, Reinaldo. Está abandonado, Mario Ato. Vos la apoyaste a él en la campaña, igual que el Ulises, y al final te dejaron ahí. Es un momento ya de dar las declaraciones. Pero tu risa dice mucho... No, la risa dice porque estés confiado. Estoy firme. Confiado. El objetivo nunca fui yo. Qué buen objetivo. Pero, Reinaldo, ¿sabes? Vos defendés tu verdad que es el hecho de que vos sos inocente. Pero alguien te abandonó. Eso es lo que le hiciste llegar a Pedro Wilson hace poco. Ese mensaje del Instagram que refería a un Judas. Hay varios Judas. No, uno nomás. Pero Judas se arrepintió y devolvió por lo menos. A mí nadie me devolvió nada. ¿Qué se arrepintió? ¿Qué se arrepintió? ¿Qué se arrepintió? Lean que Judas se arrepintió. ¿Qué se arrepintió? Y prácticamente conversó sobre eso. Ahora, ¿cómo toma el Ministerio Público esto? ¿Es como que se haya abstenido? ¿Es insuficiente para lo que usted está investigando? No, nosotros hicimos preguntas concretas y atribuciones de porciones prácticas en las que él tiene la opción de defenderse o no. Y él eligió no declarar con respecto a esos puntos. No contestó ninguna pregunta del Ministerio Público que tiene que ver con los hechos. No contestó ninguna pregunta del Ministerio Público.